¡Hola los rebeldes! Hoy el clima es mucho mejor y por eso puedo estar aquí en el terreno grabando. Hace un poco frío, me hace llorar mis ojos, pero no hay problema. Es muy muy bonito aquí. Lo bueno de mi papá, de su terreno, es que es muy grande, así que no está muy grave que tengo que estar en carantena porque puedo estar caminando y descubriendo muchos lugares. Y les quería contar, seguramente algunos de ustedes lo saben, pero los cuentos que conocemos nosotros, también en América Latina, muchos, son de Alemania. Por ejemplo, La Bahía Durmiente, La Capadocita Roja, Hansel y Gretel, todos esos cuentos fueron recoleccionados por los hermanos Grimm y en muchos de estos cuentos hablan de ese tipo de bosque. Aquí estamos todavía, inicios de primavera, por eso todo está sin hojas, todos los árboles no tienen hojas. Pero se pueden imaginar que en estos bosques uno se puede perder, sobre todo en verano, cuando todo está con ojos, con hojas, y uno no puede ver mucho, ¿no? No puede ver por dónde va el camino, a veces se pierden. Y entonces se pueden imaginar que van a estar muy, muy contentos si pueden encontrar una casa como estas. Bueno, en este caso no es una casa de brujas, sino es mi papá que se está haciendo la bruja de Hansel y Gretel. Bueno, no sé si queremos entrar a esa casa. Chicos, seguimos caminando y les quiero mostrar algo muy, muy interesante. Lo que pasa que es que en esos bosques antes han vivido otras personas y han dejado sus huellas. Esas huellas ya tienen como tres mil años. Vemos que aquí es todo plano, pero si volteamos, aquí hay una colina. Y esta colina, bueno, aquí está mi papá de nuevo. Esta colina es una tumba celta, donde los celtos enterraron sus muertos, ¿no? Vamos a ver, aquí hay otra. Parece que es parte del terreno, pero no. Son tumbas y tienen entre dos mil a tres mil años. Al lado del terreno de mi papá, lo que hay es un castillo. Y bueno, voy a ir a la frontera del terreno solamente para que podamos ver desde lejos el castillo que está ahí en la montaña y que hasta ahora se puede visitar. Ya llegamos. Esto es el castillo que está ahí arriba en la montaña. Desde ese castillo podían vigilar todo, todo el valle. Y ahí vivían, pues, las personas importantes que gobernaban toda la zona. Y vemos aquí toda la región. Al fondo también pueden ver cómo nosotros recibimos nuestra electricidad. Son molinas de viento. Muy bien, rebeldes. Espero que les haya gustado el pequeño recorrido que hemos hecho. Y mañana les mostraré muchas cosas más de este bonito lugar donde estoy. Y nos vemos pronto. ¡Ves bald! ¡Gracias!